El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, alertó a la ciudadanía por denuncias en contra de personas que, por una determinada cantidad de dinero, ofrecen una supuesta inscripción para recibir apoyos del Programa de Microcréditos para el Bienestar. El Programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como Tandas para el Bienestar, es un programa prioritario del Gobierno Federal que no tiene costo para poder acceder a él. Desde finales de 2018, se comenzó con trabajo de campo para recopilar información de la ciudadanía beneficiaria del programa en todo el país. El objetivo de estas visitas ha sido identificar las necesidades de la población y poder detectar qué personas y en qué localidades se pueden otorgar los beneficios de los programas prioritarios del Gobierno Federal, lo cual permitirá que los apoyos para el bienestar se entreguen en forma directa a los ciudadanos, sin intermediación de ninguna clase. Con ese levantamiento de información, coordinado por la Secretaría de Bienestar, se identifica a las potenciales personas beneficiarias del Programa de Tandas para el Bienestar, el cual respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que operan micronegocios. Estos registros son procesados entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Bienestar, de tal forma que tiempo después se realizan visitas por parte del personal de la Secretaría de Bienestar directamente a los domicilios de las zonas de cobertura para verificar la información proporcionada con anterioridad. Que se cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos. Que aún existe interés en recibir los apoyos del programa. Al confirmarlo, se hace entrega de una orden de pago con la cual se puede realizar el cobro del apoyo en las oficinas asignadas. Durante este trámite, no se solicita ningún cobro por parte del personal que realiza las visitas. Esta es la única forma de participar en el programa. Aquí la página oficial.